¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Este viernes es feriado en Estados Unidos, un día para celebrar las sólidas cifras de desempleo que bajó a mínimos en casi seis años. Una buena señal que seguirá estimulando el consumo, un activo fundamental en la economía estadounidense. Conversamos sobre este tema con Nicolás Greich, analista senior de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Paulina? Si bien hoy día no se trabaja en Estados Unidos por el Día de la Independencia, la verdad que las cifras de empleo fueron más allá, superaron todas las expectativas. Exactamente, se pueden ir tranquilos para este fin de semana largo y disfrutar con las buenas cifras de empleo que hayan tenido. 288.000 empleos creados durante el mes de junio, muy por sobre los 215.000 que está esperando el mercado. Estábamos hablando de 60.000 puestos de trabajo más. Y obviamente que también la creación de empleo durante el año también ha sido bastante sólida. Exactamente. El promedio durante los primeros seis meses ha sido de 231.000 empleos al mes. Para ponerlo un poco en contexto, podemos ver que en Chile el año pasado se crearon cerca de 205.000 empleos durante todo el año. Y hablemos de la cifra de desempleo en general, que también bajó. Se esperaba un 6,3 que se mantuviera y bajó un 6,1%. Realmente impresionante, como comentabas tú al principio, cerca de los niveles más bajos que hemos tenido en los últimos seis años. Y acercándonos ya a estar cerca del punto de 5, algo por ciento de desempleo. Estaba revisando las cifras un poco de la estadística de lo que fue Estados Unidos. Sí, tenía pleno empleo más o menos 5% en el año 2006. Llegó a 10 en el año 2009, 10% de desempleo, sobre todo, por supuesto, con la crisis subprime. Y ahora ya estamos entrando en tierra derecha con cifras bastante buenas. Y no solo cifras de empleo, sino que también de la economía en general. Hemos tenido sólidas cifras. Por ejemplo, la balanza comercial ha reducido el déficit que tenía también. Estas son cifras que señalan una recuperación bastante sólida de la economía estadounidense. Sí, eso lo podemos ver hoy día, que se está reflejando en la economía real. Veamos que también las cifras de ventas de automóviles están en un pic. El parque automotriz estadounidense había envejecido bastante. Entonces ahora una de las fuertes que tiene la manufactura ha sido por parte del crecimiento automotriz, que llegó a 16,9 millones de autos vendidos durante los últimos 12 meses. ¿Qué otros indicadores son importantes para ver, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, las ventas? ¿Cómo han dado esos índices? Bueno, interesante ver qué sectores de la economía han creado mayor empleo y uno de estos fue el sector retail. Y como decía, cerca del 70% del PIB de Estados Unidos viene por parte del consumo. También lo que es hospitalidad y entretenimiento fue otro de los sectores que creó más empleo. Y también los que son servicios profesionales. Lo que es la construcción había venido con un alto crecimiento, pero el último mes se crearon solamente 6.000 empleos. Hablemos un poco de lo que se espera para el segundo semestre. Ya estamos terminando la primera parte del año. La verdad que el PIB revisado no fue muy positivo. Una contracción de menos 2,9%. Pero los analistas tienen perspectivas positivas para el segundo semestre. Sí, se espera que crezca cercano a un 3% y de ahí hacia adelante, bueno, la construcción que agarre mayor fuerza y, como decía, el consumo que ya ha estado mostrando un mayor crecimiento sigue impulsando la economía y sigamos en este círculo virtuoso para salir adelante. Hablemos de las tasas, obviamente que se abren expectativas a que la Reserva Federal pueda tocarlas en el corto plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero tiene que terminar con el programa de estímulo. Recordemos que todavía están inyectándose cerca de 35.000 millones de dólares al mes. Entonces, con estos retiros de 10, 10, más los últimos 5, todavía nos quedarían al menos 4 o 5 meses y después esperar cierto tiempo antes de empezar a subir las tasas. Pero con estas buenas cifras de empleo se espera que se adelante. Algunos están esperando que salieran para el cuarto trimestre del próximo año, pero ya con estas cifras se han adelantado un poco para el segundo o tercer trimestre. Pero siempre el 2015. Siempre el 2015. Hablemos un poco, Nicolás, sobre estos máximos históricos que tuvo el Dow Jones. El jueves previo al feriado llegó a 17.000 puntos. La verdad que ha tenido cifras que no se pensaba a principios de año. Sí, y un poco también ha estado respaldado por el crecimiento de las utilidades de las empresas. Vimos que el primer trimestre las empresas reportaron por sobre lo que se había proyectado. Entonces, esto da sustento a la bolsa estadounidense. Y ya comienza el reporte del segundo semestre, ¿no? Pronto vamos a estar recibiendo las cifras y, bueno, siempre que parte del COA para ver cómo se viene la economía. Que mucho tiene que ver también con cómo ha estado la demanda por parte de China del aluminio. Vamos a ver qué pasa en la economía estadounidense. Son buenas cifras que están cerrando este primer semestre. Nicolás, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Finalizamos así, mirada financiera. Como siempre los invito a seguir en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.